Muy buenos días, tarde o noche gente, aquí estamos de nuevo en World of Warcraft y vamos con la otra ala semanal que tenemos esta semana para que la abundancia en Torgas, gente, como siempre digo si queréis apoyar el canal, queréis apoyar la serie, queréis apoyarme a mi con un like y compartir con los amigos, perfecto, pero es que si encima si no estáis suscritos o suscribís, fetén, lo dicho vamos a ver por la siguiente de esta semana gente, que esta semana la última la otra sala que nos queda es la parte alta, así que nos queda hacer otra, bueno como habéis visto tenemos ahí 192 de item level, tenemos prácticamente el mismo item level que en el anterior vídeo de lo que es Torgas, así que gente let's go, no está nada mal, después de dar la sombra y ahorita todos los enemigos que deberían ser lo que a Tordir gente, nos viene muy bien oh yeah, empezamos con el daño, ojo con esto bueno esa un poco más y me la lía, pero hemos conseguido uy, 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 uy hemos conseguido esos alas venga, vamos para adelante gente oye pues mira, esta planta va a ser cortita a ver si esta ruse va a ser también cortita y no nos va a dar muchos problemas vamos vamos a empezar por este lo malo de esto, que no vamos a tener muchos poderes si empieza esto así tan rápido gente pero bueno, lo bueno es que ya tenemos una planta hecha muy muy sencillo esta planta vale, ojo vamos a ver, no me ha sumado si tenemos ahí un remanente y un poder un remanente y un poder o sea que nos interesa muy mucho vamos y el último a ver 14 de corriente de sanación sana el objetivo tiene 25% de calidad tal el sanación en cadena gente aunque usamos uno solo pero es free y es sanación extra que nos puede llegar ya sabéis que la supervivencia es lo primero ojo, cuidado vamos por otro lado bien bien vamos a ver que nos encontramos por aquí gente a ver vale bien tenemos otro poder ahí, ¿verdad? perfecto otro poder torremalente tu estética tiene la probabilidad de maldecir el objetivo lo que inflige durante 8 segundos se inflige el daño de fuego tiene la probabilidad de reducir la velocidad de movimiento del objetivo en 40% en 20 segundos está claro gente velocidad que huyan salvo las ratas poquito más tenemos aquí que huya entonces me interesa poco que y si no ya tenemos el totem vale pues hecha esta parte así que vamos a poner el post de la planta y poquito más gente poquito más esta primera tranquilita yo creo que esta si no da tiempo de pasar no esta aquí esta que estaba ahí bueno al lío gente vamos a dar más daño cortado y para casa bien puesta de la sombra aumenta el 40% le pierdo en 10 segundos mientras esté por debajo 50% perfecto susta y gente piso 1 rápido rápido 5 minutitos ahora es lo que tardamos los siguientes planta número 2 let's go vamos a dar más más modulador se me da exactamente igual pues tampoco quizás pero tienes lo del tía si no recuerdo mal y esto que hacían tus enemigos de este pinche infligen un tipo de atañas físico ok creo que ha sido correcto a ver esto estaba muy bien tío lo vimos en el anterior y en play y esto estaba muy bien mira bien 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 me encantó eso de que castear un 30% más lento tío me parece una pasada eso me parece una pasada porque si no tenéis por ejemplo si lo juntamos con lo de cortar ¿entendrán? porque claro mientras que están ellos lanzando y tardan más no pueden hacer otra cosa no pueden atacar ni físico no pueden atacar ni hacer otro casteo ¿qué queréis que os diga? para mí eso me parece me parece una chetada del 15 porque está a punto de terminar le cortamos está a punto de terminar le cortamos porque hemos reducido el tiempo de lanzamiento de corte dentro furioso lo dejamos ahí un montón de tiempo sin poder hacer absolutamente nada sin hacer absolutamente nada y eso sin que nos haga daño es sustain sustain vamos estos estaban fiat tío pues lo tienen estos ahora puede ser que lo tienen estos ahora ¿eh? hacemos cositas por aquí ojo de buscar por aquí detrás porque a veces hay algo ¿eh? aquí arriba aquí tenemos un ramal ¿te veis? y ahí tenemos un poder muy importante mirar esto ¿eh? fuera coñas remanente y ya con este es el número 4 nuevo poder aumenta el 30% tu salud máxima tu primer sustain 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 vaya tenemos más remanente y tenemos una caja que no sé cómo afinar pero siempre las abro o casi siempre lo he tirado siempre vamos ahí tenemos otro escondido tío tenemos un remanente aquí escondido un 6% más a ver gente yo le doy mira 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 veis al final sale daño de la naturaleza tiene la probabilidad de afectar los objetivos del ciclo tal lo que es indiferente está bien muy bueno daño de la naturaleza gente ya sabéis descarga de relámpagos estallero de relámpagos si no recuerdo mal efectivamente y cadena de relámpagos todo ese daño de la naturaleza así que con eso le tenemos la posibilidad de hacer daño constante ¿verdad? Juntito, pero Pero terminado Let's go ¿Qué selecciona ya ahí? También fuera Y esto también fuera A ver, ¿hay algo por aquí escondido? Uy Si hay algo aquí escondido, pero ha coronado aquí En la forma Espectacular Venga, vamos Venga, pues planta número 2 Oye, pues mira, vamos rapidito Hoy vamos rapidito, eh Ahí me ha hecho daño, eh Ahí me ha hecho daño A ver Con beta de cortar Y encima lanzamiento Castillo más lento, o sea que Bueno, planta número 3 Let's go, let's go 290 Claro, los pisos son súper cortos, tío Que prácticamente ni nos da A ver, sabéis que me gusta primero ver el último No sé por qué Pero manía ya O sea, el último El El poder de este piso Vamos 10% 10% más de agilidad A ver Que tenemos de poder Duración del aturdamiento Todo en el encapizador Guau Gente Guau 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 Menudo combazo, macho Mirad, gente Fijaos ¿Cuál es el primer poder que hemos cogido? Este Aturdido o derribar un enemigo Aumenta un 25% el daño que recibe de forma permanente Cada vez que lo atontemos, ¿vale? O sea Lo atontamos con el tótem 25% Para siempre Hasta que muera Pero es que fijaos lo que dice aquí Duración del aturdimiento del tótem capacitador aumentado un 100% Están más tiempo atontados Y encima le hacemos daño un 25% Y cuando el tótem capacitador desaparezca Caerá otro tótem capacitador en el mismo lugar automáticamente Por lo tanto, volveremos a atontar Esto quiere decir Vamos a comprobarlo Porque no lo he comprobado De que cada vez que derriba un enemigo No sé si se sumará un 50% más de daño Vamos a verlo, gente Vamos a verlo porque no lo sabía Y si es así Es un combo Guapo, guapo Maleficio Un poco tormenta que me gusta Nada Relación comestral Aumenta el 15% Maestría Vale, pues entonces cogemos este Que me mola Y de momento 15% más de cintura extra Me lo voy a guardar, gente No me terminan de convencer todavía ninguno de esos Así que Prefiero guardarme las moneditas Y esperarnos Y nos vamos justo, gente Al piso número 4 A ver, fu 14 minutitos, tío Casi nada Rápido, rápido ¿Hacemos la prueba, gente? Vamos a verlo, gente Mirad Le sale uno Le vuelve a salir otro No ha salido otro 55% ¿Por qué no sale otro? Ahí ha fallado, ¿eh? Debería haber salido otro Totem Capacitador No me ha gustado eso, ¿eh? No me ha gustado nada eso Vamos a poner este poder Puerta de sombras, nada Cada vez que me toques a una criatura Poco común o colite Primera vez Generar su arma Oye, ¿estamos en la salida ahí? Hostia, esto está súper rápido, tío Vamos a hacer la prueba, gente Ha salido uno Otro, ¿veis? Un 25% Vale, vale, vale Solo un 25% Vale, no se puede aumentar un 100% Es que si no se compo sería bestial Es un 50% más de daño Free Y encima está la tonta Vale Vale, ya sabemos para la próxima Y así también Vamos sacando dudas Cosas que yo no sabía No sé si vosotros lo sabíais Pero ¿Esto qué es? Denuncia movimientos de aceleridad Denuncia un 5% Oh yeah Pues si tenía poca aceleridad Pues ahora menos Hay que fijaros el tiempo que se quedan avanzados No más que ha puesto el tote Vale, solo hace mucho lo que tienen el BRL Digo, lo del Rufill No tengo un objetivo Y aquí tenemos otro poder Otro poder Vale, ahora veis que tenemos aquí Nos tienes este talento de salto elemental Una vez que ataques a una nueva criatura O como un elite Es que el de salto elemental ya lo tenemos Gente, que es este ¿Cuánto entonces? 50% Vamos Remanente 13% Let's go Ojo que aquello no lo he cogido todavía Vente, vaca Vamos Me falta aquellos dos Porque estoy en combate Me he pegado más lento 3, 2, y ahí va como Pum, corta Buenísimo, tío 3, 2, menudo compete Este sí que mola A ver, el del corte Y el del lanzamiento Son bestiales Son bestiales, eh Vamos 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 a coger aquí Vamos a coger aquí Vamos a coger también El tótem Aquí tengo las dos bolas Me la tomo una Un poder, gente Espera, espera Tengo que estar aquí No, no, no Vente Dos poderes Bueno, líder, golpe crítico, cosecha Cada total activo Toto es activo Vente Tengo varios problemas Cura Bueno, nada Cada vez que atacas Un nuevo Creador Venga Pues nada Un 75% De la vida Vamos a curar Por cierto No tengo esto Vamos Vamos A por el capullín Piso número 4 Pero no le he puesto totes No, le he puesto totes Pensaba que le he puesto, tío ¿Solo 25% verdad? Ya está de puta madre Ya está de puta madre, pero... Se está encadena, recibe nada, nada, nada Lanzar puertas a las sombras Reduce el rendimiento del 10% Reduce su reutilización del 10% Bueno Bueno, para convertirlo en instantáneo Venga, vamos a cogerlo así Piso número 5 Y está al final ya, ahí enfrente, ¿no? Por lo que veo Mientras que está haciendo eso Le hemos cortado Cortamos el rugido Es rápido esto, tío Muy, muy rápida Voy a utilizar puertas a las sombras Y lo vamos reduciendo así Madre mía, gente Madre mía, gente O sea, que no nos ha costado ni media Me parece espectacular, eh Los poderes aquí dentro Pues claro, sales y dices Ah, mía mierda Pero, joder Por cierto, la semana que viene ya empieza una nueva... Una nueva característica de... De Torgas O sea que... Ahí le daremos también caña Esa es la que quiero probar yo No es lo que prometieron De que iba a ser Torgas En aquel ablico cuando presentaron Un Saturant Pero Se le parece bastante No es... Llegas a serlo, obviamente Eso sí que es una torre infinita Pero bueno Vamos a poner esto aquí Y aquí No, no jodáis, tío Lo del casteo es una bestialidad, eh El 30% menos... Más lento Es una auténtica pasada, ¿no? Por afuera Venga Vamos al lío Adiós Otro más Que llevamos ya un 15% No está mal No está nada mal Otro más 16% Supuestamente este lleva un poder Pero... Que gustazo de... De plantas, tío De todas las ganancias En serio Son súper cortas Rápidas Vamos Ahí está, lleva un poder Efectivamente Tormenta aplastante Tormenta aplastante Si no recuerdo mal Era lo de... Es esto, ¿no? No está mal Nos dejamos el suelo Lleno de relámpagos Cuidados Pues... Llegamos 28 minutos En media hora Perfectamente Podríamos haber terminado esto, eh Pero perfectamente. Vamos a curarnos y vamos a darle a caer. Apuntar medio siglo. Mira el daño que nos hace. Aumenta a 45 puntos de salud. Tiene la probabilidad de crear una nube. ¿Qué tal? El daño que inflingen los enemigos atrapados en ella. Me lo quedo. Let's go. Venga, no quiero utilizar el totem. Porque el totem lo quiero utilizar para... Para el caldero este, tío. Avastando. Uh, pas de agua. Llega. Venga, vale. Venga, te cuento a muerte, ¿vale? Venga, te cuento, ¿vale? Venga, te cuento a te cuento. Venga, vamos a dejar pasos. Venga, gracias. Venga, no me 그러es. Venga. Vale Otro poder Hay que arañar todo lo que se pueda, gente Que es poquito Son cortitas las plantas Y iremos a ver después Si nos encontramos sorpresa o no Ojo, eh ¿Qué coño pasa aquí? Venga Y el siguiente también No Esto ya lo tengo más complicado ¿Veis? 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 Pues ya está, nada más que quedar rotas El cofre ni lo he intentado, gente He ido a hacerlo, pero Ni lo he intentado Venga, vamos Tío, ¿dónde se ha puesto ahí el tótem, no? Tío, el tótem no es el... No lo iré La bolita esa de mierda No me sale el nombre La espera, esa de vida ¿No tiene que ver utilizar tótem o sí? No lo utiliza esto, tío Joder Joder, ¿cómo aguanta? Bueno, piso número 6 33 minutos Casi nada A ver, tenemos 646 A ver si podemos comprar muchas cositas ¿Quieres ver mis mercancías? Esto nada Esto no está nada Bueno, esto no No porque de utilización lo debemos seguir igualmente Nada Esto me mola Este está bien Cantidad Bien Te sabes por completo cuando tu salud Bien Vale Este arriba Este arriba Este arriba Y ya me queda entre este y este Los dos ¿Por qué? Porque puedo ¡Hala! Al lío, gente Al lío 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 Estoy esperando a utilizar el poder de la curia para este momento, que me quede poca vida. Vamos el motor de instalación y ya está. Fácil, fácil, gente. Fácil, fácil y para todas las familias aquí no hay nada más. Parece mucho terreno para tan poco espacio, gente. Para tan poco espacio, no mucho terreno. Bueno, gente, pues nada. Ya lo dejamos por aquí. Esta semana hemos terminado justo en extremis. Hoy es lunes, lo publicaré mañana martes. Así que en extremis hemos terminado esta semana. Así que nada, espero el gusto, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. Chau. Chau.